¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estos episodios son presentados por mis libros Corte de Cinta y Observe del Tiempo Si te gusta lo que hago, amarás mis libros En Chile se venden los dos libros juntos en pack por $20.000 pesos Para otros países se pueden comprar los libros en Amazon con envío a domicilio a tu país En la pantalla pueden ver información sobre mis medios de contacto Pueden escribirme por correo electrónico, por Facebook o por Instagram, como ustedes gusten El viaje de hoy es un servicio Santiago Melipeuco que hice en Condor Bus en el año 2018 Salí a las 22.45 desde Santiago y llegué como a las 9 de la mañana a Melipeuco En ese tiempo no grababa mis viajes, por eso es una narración con fotos Espero realmente que la disfrute mucho Melipeuco para conocer el Parque Nacional Conquillío, del cual les contaré en este video y los próximos episodios Este video es el primero del cuaderno de viaje a Ariel en Conquillío, donde les mostraré muchas cosas de este parque Llegué cerca de la hora de salida al terminal, no alcancé a ver muchos buses Aquí se ve un Arbus y un Prime Bus y en un andén cercano vi este bus de Pullman Bus Que iba rumbo a Puerto Montt, entre otras ciudades En horario puntual, llegó el bus que me llevaría a Melipeuco, este es Modasa Zeus de la empresa Condor Filial de Tour Bus, es como la foto más decente que le hice en Santiago El ángulo, como se darán cuenta, no daba para hacer algo mejor y había gente pasando Pero es la foto que pude tomar, después de entregar mi equipaje subí al bus y me tocó ver el segundo piso casi vacío Me gusta mucho este tipo de fotos donde se ve el bus vacío Aquí pueden apreciar un poco los asientos semi cama de estos buses en Modasa Son asientos de felpa y yo personalmente los encuentro bastante suaves, a mí me gustan Como de costumbre, yo viajé en la ventana panorámica, acá ven los asientos y el espacio que hay en esta zona del bus Esto es otra visión del salón del bus, como ven no viajó mucha gente en ese día Aunque se fue subiendo público después de esta foto El pasaje lo compré en el sitio web de Condor Bus, para esa fecha ofrecían semi cama a $9,000 pesos Y salón cama a $15,600 pesos, que son precios baratos Después imprimí el boleto y en la boletería consulté en qué andenes se posicionaba el bus Por eso dice 40 al 49, en esos andenes se podía poner el bus Cuando el bus se fue, justo había un bus Metal Sur de Cata Internacional que llegó desde Mendoza, Argentina Estaban descargando los pasajeros, además de las personas de Santiago El bus tomó pasajeros en otras ciudades, esto es el paradero de Buin Cerca de medianoche, el bus tomó pasajeros en el terminal de Rancagua, otra capital regional de Chile Que aparecía en el mapa, esto es cuando el bus se fue del terminal, esta foto Había un Modasa de Luna Express y un Marco Polo 8x2 de M-Bus Tras esto me dispuse a dormir, porque bueno, para eso solo viaje nocturno, ¿no? Me fui a dormir, fui a descansar Este viaje y video es presentado por los libros Corte de Cinta y Cero del Tiempo Si te gusta lo que hago, amarás mis libros Los libros no están en librerías, insisto, solamente los vendo yo o por Amazon Para coordinar pueden contactarme a cintarrotachile.com, entre otros medios de contacto Referente al bus, este bus es un Modasa Zeus, carrocería peruana, chasis Mercedes-Benz o 500RCD Fue ingresado en enero de 2013, el bus es mixto, tiene asientos semi-cama en el segundo piso, 44 asientos Y tiene asientos salón cama en el primer piso, 12 asientos, sumando una capacidad de 56 pasajeros Dentro de la empresa Condor Bus, esta unidad tiene la numeración 2441 o 2441 Y Condor Bus tiene unos 183 buses, por lo menos a lo que es diciembre de 2019, según el Ministerio de Transportes La primera detención en la Araucanía fue en la Plaza de Lautaro, la ciudad se llama así por un guerrero mapuche La historia de Lautaro pueden leerla y disfrutarla en el libro Lautaro, joven libertador de Arauco Entre otras obras literarias y artísticas, por supuesto Él creció como paje o ayudante de Pedro de Valdivia y fue muy conocido por su ingenio en las batallas Después el bus estuvo en el terminal de Temuco, la capital regional Yo todavía seguía medio dormido, era muy temprano Nos repartieron el snack de desayuno, el snack venía en una bolsa plástica Y consistía en un galletón de avena con manzana Y para beber, la bolsa traía un jugo de frutas Me tocó un néctar de manzana, puras manzanas, todo con manzana El bus siguió su curso rumbo a la cordillera La mayoría de las personas viajaba hasta Temuco y unos pocos a Cunco, que es la ciudad donde estoy ahora Igual viajé en un día de semana, en otoño, entonces no es mucha gente que se desplaza en esta época Viajé en otoño porque es la época más linda para visitar el Parque Nacional Cunguillío Aunque Cunguillío es bonito todo el año Cada martes de este mes aparecerá un episodio de este cuaderno de viaje por el Parque Nacional Cunguillío Tras el viaje en Condor Bus, el primer día visité la hermosa Laguna Arcoiris Y encontré la Eucaria Madre, la Eucaria más antigua del mundo Con más de 1500 años según lo que se dice Al día siguiente, el día 2, subí el sendero Sierra Nevada Para tener la mejor vista de todo el parque en pleno otoño, una vista preciosa Y cerré mi viaje en el día 3 por el parque Caminando en el sector de Laguna Cap Tren y el lago Cunguillío No se lo pueden perder por nada del mundo, va a estar increíble Cámara increíble, parque increíble, todo increíble En el libro Los Héroes del Tiempo, como curiosidad Una parte del libro incluye parte de este viaje a Cunguillío Así que si leen el libro lo van a disfrutar más todavía Era mi primera vez andando en esta ruta, me pareció muy bonita Y nos tocó un bonito atardecer, bueno, todo es bonito En cuanto a pasajeros, solo una señora y yo seguíamos hasta el final en Melipeuco El viaje fue muy agradable, esta parte creo que se llama Villa García No lo sé, no lo conozco, entre Cungu y Melipeuco no hay muchos asentamientos En algunos momentos la ruta tenía la belleza de los cuadros de los pintores Había escenas muy bonitas como esta Nosotros nos vamos adentrando a la cordillera y yo estaba muy entusiasmado con el viaje Desde mi lado, cada vez se podía apreciar mejor el enorme y hermoso volcán Yaima El cual está activo, es un volcán activo Hemos llegado a Melipeuco, esto es el centro del pueblo Y ese edificio es la municipalidad Además de Condor Bus, otra empresa que sirve la misma ruta es Narbus Internacional Aquí ven el bus de ellos, un G7, pero no salen más datos porque está empañada la ventana De lo que recuerdo, el conductor era muy simpático, no tuvo problemas en que tomar algunas fotos del bus Y hasta saludó por ahí, y este viaje es el último que hice antes de empezar a grabarlos Nunca se los había compartido, está en la web, pero como borrador, no lo había publicado Muchos viajes míos entre 2011 y 2018 están escritos en el sitio web El canal de YouTube ha sido algo bastante reciente para mí Aquí me despedí del conductor y le tomé una foto al bus Hacía mucho, mucho, mucho frío en Melipeuco, cerca de 0ºC Bueno, es una zona cordillera, desde el paradero del bus se podía ver el volcán Yaima de esta manera Y perdónenme, pero qué vista más hermosa, qué cosa más preciosa La boletería de Condor Bus es esta casa, al momento de llegar estaba cerrado Bueno, todo el pueblo estaba cerrado, era un pueblo fantasma Los encargados de mi alojamiento me irían a buscar Y en esta foto se ve la principal calle de Melipeuco, pero como se ve no hay nadie No anda nadie, eran como las 9 de la mañana Lo único que se podía ver y me acompañaba era la luna, que se veía así de hermosa Yo no quería ir solamente por el día al parque, por eso reservé un alojamiento Que me permitiera conocerlo por varios días Las personas de La Baita, el alojamiento, me fueron a buscar en una camioneta Ya casi no hay transporte público al parque La Baita tiene varias cabañas en medio del bosque Yo me quedé en una que se llama Yehuke y que es la que les puse ahí la flecha Esto no es publicidad, no me están pagando por esto, yo pagué El alojamiento, generalmente viajo con bajo presupuesto Pero esta vez quise hacer una excepción La cabaña en la que me quedé era una de las más altas Y tenía una vista privilegiada del parque Era como un sueño hecho realidad Pero lo más gracioso es que fue un upgrade Ya digamos como que me subieron de nivel Yo había reservado la habitación más económica de todas Pero yo viajaba solo y otro chico también viajaba solo Entonces la administración nos propuso ocupar la cabaña juntos Y dijimos que sí, por eso están estas fotos Sin saberlo nos dieron esta cabaña que era como una de las más caras Y para mí dentro de lo que sé era la que tenía mejor vista Yo le agradezco mucho a Dios estas cosas Desde la terraza tenía esta vista maravillosa del volcán Díganme, de verdad, ¿podría pedir otra cosa? ¿podría pedir más? Era un lujo En cuanto a la habitación es básica y rústica Pero tiene lo que se necesita Ya no te esperes algo de lujo Esto no es lujo Lo lujoso es el parque Ya, lo lujoso es el parque Con Guilleo es la naturaleza hecha poesía Y paisajes de la época de los dinosaurios Yo de verdad espero que disfruten mucho de todo Muchos fotógrafos de paisajes de todo el mundo aman este lugar La baita, el alojamiento digamos, las cabañas Estaban llenas de fotógrafos extranjeros Llenas, llenas, llenas Por ahora nos vemos en otro video Que Dios los cuide y los bendiga Disfruten este viaje conmigo Gracias por su sintonía Y gracias también por llegar hasta el final del video Hartos, hartos saludos a todos Nos vemos el otro martes Los otros capítulos saldrán en los días 15, 22 y 29 de septiembre Chau, 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 chau Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video